Tu voz surgió de la sonora, como un lejano recorte. Tu voz que llora y me nombra, mientras más aún se sonran los fantasmas de esta noche. Están mis ojos cerrados por el terror del silencio, mi corazón desgarrado, porque no me he perdonado todo el mal que te causé. Más, muchísimo más, extraña en mis manos los humanos abundantes. Más, muchísimo más, mirando tu fuerza verde tan cerca y tan distante. Más, muchísimo más, extraña en mis manos. Más, muchísimo más, extraña en mis manos. Más, muchísimo más, extraña en mis manos los humanos abundantes. Más, muchísimo más, extraña en mis manos. Forma en un mundo mi cura Y en el aroma En el tomato tu fargancia De complacer la distancia De la orión en el locura Tú que vives de mí Que tal vez esta noche Te aportes de mí